Música Que Ayotzinapa ha sido una lección de que las luchas las conduce la gente. ¡Porque amigos se los llevan! ¡Vivos los queremos! Música Su hijo fue a la normal rural de Ayotzinapa porque quería ser maestro rural y hace 10 años en la noche del 26 para el 27 en esa noche de madrugada junto con otros 42 estudiantes de la normal fueron desaparecidos sin que hasta la fecha esté propiamente advertido su destino o su paradero. Música Ha sido un caminar muy duro, sigamos reclamando al Estado que nos hacen falta 43 y más, y miles más de desaparecidos en nuestro país y no estamos dispuestos a retroceder y no vamos a dar un paso atrás. Seguiremos exigiendo la presentación con vida de todos los desaparecidos de nuestro país. Gracias. Música 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 Música